¿Qué es el Deporte de la Universidad de Cartagena de Indias? Mi familia ha tenido la tradición, mis padres, mis tíos de impulsarlos y aquí estoy feliz de encontrarme con los antiguos técnicos, managers que yo tenía en los equipos, ver más de 3.500 niños participando que se alejan de los riesgos que tenemos en nuestros barrios, en algunos sectores y son los procesos deportivos que estamos impulsando. Nosotros estamos en el distrito proyectándonos en todo lo que tiene que ver el deporte. Desde la alcaldía de Cartagena de este cargo vamos a mejorar todos nuestros escenarios deportivos, los principales, los de la Villa Olímpica para los Juegos Nacionales y vamos a seguir impulsando la actividad deportiva de convicción porque nos nacen.